Hola, bienvenidos una vez más a un capítulo de Cuenta la Leyenda Podcast. Aquí estamos, recuerden compartir nuestro contenido, recuerden darle like, seguirnos, mejor dicho ponérsela 10 ahí con Jameson TV y este podcast que se llama Cuenta la Leyenda. Hoy tenemos una chica cantante, barranquillera, bella, hermosa. Bueno, es una de las pioneras femeninas en esta nueva ola del vallenato. Dio muchísimo de qué hablar con sus puestas en escena y obviamente su voz. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Dayana Scarlett. ¿Cómo estás Dayana? Bienvenida. Miren ese bollo que les presento. Dayana, ¿cómo estás mi reina? Sí, súper, súper bien. Bueno, aparte súper feliz de estar aquí. Hablar, hablar. Oye, tú eres barranquillera, ¿cierto? Sí, yo soy barranquillera, pero realmente, bueno, mucha gente como que me asocia con la Guajira, toda mi familia es Guajira y mi crianza prácticamente total fue allá. Entonces, una barranquillera medio chimbiada. Ok, ok. No, y ¿sabes por qué? Te pregunto porque uno, como tú lo acabas de decir, uno asocia de que todo el que es de esa zona por allá es el que canta vallenato. De pronto la gente del valle, de la Guajira, el vallenato, la vaina. Sí, sí, pero nada. Cuando la vena está, la vena está. Sea de donde sea, la vaina fluye. Y me gusta porque hablas rajadito. Bueno, más con unos guiscales se le sale a uno peor la vaina, pero trato de mantenerme muy neutral porque, ajá, tú sabes. Pero bien, como dicen en el interior del país, bien pueda. Ahorita. Vamos a darle tiempo. Me gusta eso, me gusta eso, Dayana. Bienvenida. De verdad es que hace días estábamos buscando la forma de tenerte aquí en el podcast. Y bueno, ya hoy lo logramos. Para mí también es un placer tenerte al frente nuestro. Genial, gracias. Siempre hay como varias inquietudes que a la gente le encanta de las entrevistas conmigo. Vamos a ver cómo salimos hoy de aquí. Oye, yo siempre he querido saber cómo fueron tus inicios como artista. O sea, cuéntame un poquito de tus inicios como artista. O sea, cómo nació ese tema, esa vena artística tuya. Bueno, realmente esto viene hace demasiado tiempo. Yo creo que como suelo decir como que desde que me acuerdo, canto o hago parte de algo musical porque pues mi familia siempre ha sido muy musical, tanto de parte de mi papá como de parte de mi mamá. Entonces siempre ha estado como esa inquietud desde muy chiquita. Mi primera canción la grabé a los siete años. También participé como haciéndole coros en esa época a un tío en su sida de balada pop, mejor dicho. Entonces desde ahí como que arrancó toda esa inquietud y gracias a él me metió, pero en la cabeza tú puedes, lo haces súper chévere. Ven, te incluyo en lo mío. Que ya pues, imagínate, de mi tío a mí hay una, hay una, un espacio súper grande, pero siempre trató como de incluirme en sus producciones y en toda esta cuestión. Entonces siempre he venido como con la vainita. Entonces en la parranda, yo era la primera que me aprendí a las canciones en la casa, mi familia súper parrandera. Entonces las parrandas eran gigantescas y que Dayana no se duerma para que venga y caja y tal. Tres de la mañana a la peladita y una cosita así, cantando vallenato. Entonces siempre ha sido como así. Eso fue de toda la familia, como te digo, por lado y lado. Oye, baby, ¿y no hay registro fotográfico de eso? ¿No hay un video donde se te vea cantando a los siete años? Porque tú sabes que hay... Sí, tiene que haber mucho material por ahí que toca como rescatar, porque la gente siempre pregunta, mierda, es que de un momento a otro está donde bajó. No, no, es que por eso te pregunto, porque me da la impresión que la gente cree que los artistas nuevos, esta nueva generación, esta gama de artistas, creen que es que no, porque X persona está cantando y yo también voy a cantar. No, hay como un talento, hay algo que viene escondido, que nunca se hizo visible y que hoy en día, pues, se es visible. Sí, lo que pasa es que de pronto, como dije yo hace poco en un comentario, parece que se pegaran en la cabeza y se levantaron. ¡Ay, me auto percibo, cantante! Entonces, pero no ahondan como en el trasfondo de la cuestión de que realmente, ¿por qué? ¿de dónde vino? No, como salió de qué momento a otro y no fue que, uff, apareció y ya, es cantante de un día para otro, sino que, de hecho, muchas de las artistas hoy en día, vallenatas y no vallenatas también, tienen quizá un trasfondo que la gente ni siquiera conoce por lo mismo. Antes no era como tan asequible o viral o la cosa poder mostrar todos esos momentos. Imagínate cuántos festivales de colegio, un poco de vainas que antes, bueno, yo no sé si todavía hacen ese tipo de festivales en los colegios, que el festival de la canción, que el festival de yo no sé qué, que... Entonces, eso era la felicidad, que hay otro premio, uff, otro premio. Entonces, ajá, siempre viene la cosa como de más allá. ¿Y tú crees que hoy en día hay artistas que nacen así de golpe? ¿O crees que hay un talento, al igual que el tuyo, que desde los siete años vienen creciendo en ello? Lo que pasa es que, bueno, se ha tornado un tema, como te digo, que ha sido como muy repetitivo o, de pronto, en estos momentos hay más maneras de colgar algo a X páginas y que se pueda repostear, que se pueda llegar a más gente. Pero yo pienso que es importante tener una base para eso. O sea, no hay que, pum, como te digo, ay, me pegué hoy en la cabeza y hoy se me ocurrió ser cantante porque es como tanta gente está cantando, voy para eso. No creo que sea algo así como tan puf, sino que debe ser algo un poco más trabajado, de pronto que tenga una raíz de algo. O si de repente amaneces con las ganas de ser cantante, pues estudiar la cuestión y hacerlo de tal manera que puedas encaminarte por algo bacano, que no joda, que se sienta que... O sea, lo estás haciendo y no lo estás haciendo porque lo estás haciendo, sino porque te estás esforzando, te estás esmerando, te estás estudiando, te estás aprendiendo para hacer algo bacano. Bueno, hoy es bastante amplio el gremio full. No, y creo que hay mucha gente. O sea, me da la impresión de que a través de las redes sociales hoy en día la gente puede exponer su talento y como que dentro de tanta vaina hay que poder resaltar. Creo que es más difícil, o sea, no sé, es más fácil y a la vez también es más difícil. Más fácil porque hay más formas de exponer el talento y más difícil porque hay más talento. Sí, no, total. No sé. Incluso hay cosas que de pronto, hay muchas como unas balanzas extrañas ahora con la cuestión de las redes sociales porque se hacen virales cosas que de pronto uno dice, o sea, sí y no. O sea, de pronto puede ser bonito en el caso de una mujer admirar muchas cosas en la belleza femenina, pero entonces, ¿cuál es el equilibrio? Uno hace, uno esfuerza un montón de vainas y lo estamos viendo mucho y a mí me etiquetan diario en videos de sobre 200 mil peladas que salen a cantar y entonces salen a cantar que con el brasier, que con el no sé qué y uno dice, pues, les gusta ese tipo de cosas, de pronto hacen el intento por cantar, mejorenlo, pero no se centren como en que simplemente tener que vestirse lindas y no sé qué para contratar. O sea, no sé en qué se está basando ahora la vaina porque he visto que todo está como centrado en ese tema y echan un poquito a un lado más bien el esforzarse por cantar bien, por agradar full a un público y como todo full imagen y full vaina, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Algo está sucediendo. ¿Tú me estás queriendo decir o tirándole una puya a alguien en especial? No, 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 para nada, para nada. Y mucho menos que lo hable. No, porque es que yo creo que Ana del Castillo se viste así toda rara. Sí, pero no lo hacía. No lo hacía. O sea, Ana tiene más de seis años de estar en la vaina y no me refiero. Me hablo de las personas. Estábamos tocando los temas de las personas nuevas. Nuevas de ya, de ahora, de lo que está saliendo todos los días, porque todos los días sale una diferente. Bueno, pero es que lo que pasa es que cuando digo nuevas, de pronto es una nueva generación que hoy en día de pronto ya está ya su éxito, pero nuevo es quizás seis, siete años. Pero es que sucede algo. Ah, bueno, me puntualizaste a Ana, que aparte la amo. Ella sabe que la amo con toda mi alma y siempre he admirado lo que viene haciendo. Pero es que Ana tiene talento. No, total. O sea, Ana puede salir en una sotana y literal, o sea, se escucha una vaina espectacular. Por eso te decía, yo dije, ¿será que ella piensa que Ana no tiene talento? No, me refiero es a que la balanza no está el talento y mostrar o no mostrar. La balanza está en mostrar o no mostrar y el talento aquí. Tú abres el Instagram y esta vaina se está convirtiendo en, o sea... O sea, hoy en día muestran más que talento. Sí, claro, 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 claro. La vaina está full jodida. O sea, uno se pone como a mirar y uno dice, marica, o sea, ¿qué miran? O ¿qué es lo que uno trata como de analizar? Por ejemplo, yo que ya no llevo ni dos años, ni tres años, ni nada en la cuestión de la música y que ha venido uno como, como quien dice, jodiéndose un poco de tiempo por cuestiones de que tratar de ser mejor, quizás obviando otras cosas que de pronto hay, que el cuerpo, que la cosa. Bueno, cada quien obviamente se apropia y tiene su manera de manejar su imagen, ¿no? A algunos les gusta más así, a otros les gusta más de otra manera, pero la llevan ahí con el talento. Pero es que ahora está pasando algo muy grave, porque es que están en la mostradera y talento no hay. Entonces, llaman es para la mostradera, no para el talento. Entonces, eso se complica. Ok, ¿tú qué piensas entonces de Natalia Culvero? ¿Ella muestra o es más talento? No, o sea, esto es la balanza que, por ejemplo, me hablan de Natalia, me hablan de Ana. Ellas tienen el talento ahí, o sea, ellas están... Sí, no te digo, se presenta con un tapá de arriba y abajo y va a ser lo mismo, porque es que cantan demasiado bien. Ah, ok, o sea, ellas están en el equilibrio. Ellas están en lo que están porque saben lo que tienen aparte y que así se presenten un día X que no le dé la gana de irse en un short, se va en un jean y en un suéter, porque Ana lo hace, se pone su shortcito, tenis, suéter, igual se ve divina, canta espectacular. Natalia también lo hace, la he visto por ahí full, que los jeans rotos, el suéter, la gorra y la vaina, se ve espectacular porque es que tienen talento. Pero ¿qué pasa cuando tú le pones el jean, la gorra y los tenis a las que no cantan? Entonces ahí la vaina sí se complica. Bueno, ¿y esa puya es para quién? Esas que no cantan. Es que no hay, es que ya no es una, son varias, o sea, son muchas. Uno día a día se da cuenta de que todos los días, como te digo, uno abre el Instagram y hay tres distintas y uno dice, ¿de dónde bajaron? Por eso es que... O sea, ¿cuál es el filtro para llegar aquí? Lo que pasa es que tú estás en el género y de pronto conoces quiénes son las nuevas y quiénes son las... Pero yo no tengo en ese harén esas mujeres nuevas que considero que no cantan, o sea, no sé. O sea, no las conozco, no... Lo que pasa es que, bueno, a uno le es que... Pero para ti, ¿quién es esa chica que no tiene talento, que muestra más? A uno lo etiquetan, a uno lo etiquetan en baile para que uno hable, para que a uno se le suelte la lengua. Y nada, cada quien sabe lo que hace. O sea, me parece que uno tiene que tener como un poquito de percepción de cómo lo hago bien. O sea, si lo estoy haciendo bien o me toca sobresalir en otras cosas para poder tener un tipo de aceptación. Mira, yo te voy a decir... Y no te voy a decir qué. O sea, no me vas a decir... No me vas a decir... Investígalo, baby. No me vas a decir quién es ese banano en una jaula. Te invito a una página espectacular donde las puedes encontrar todas. O sea, más canta un banano en una jaula que ella. Me estás queriendo decir. La baña está jodida. Varias. Son varias. Estoy diciendo una sola. Ok, ok. Y no es que, marica, es que uno puede levantarse y decir, quiero cantar hoy, pero esfuércense. O sea, estudien, analicen de pronto a otras cantantes, no sé, busquen música de por allá, de donde les dé la gana, porque a la final cada quien tiene como en su cabeza de pronto, me gusta este tipo de música, voy a cogerle algo bueno. Pero no nada más cantar, o sea, hacer la mímica ahí de... Listo. ¿Tú te consideras que eres más talento que ropa o más ropa que talento? Lo que pasa... Lo que pasa es que... Bueno, es que para mí eso como quien dice no va como ligado. Yo te digo, si yo me quiero presentar a cantar en short, en tenis, en suéter, o si en algún momento me quiero poner divina, tacones, espectacular, el pelo aquí, no sé. Me parece que es lo mismo, porque si la persona va a puntualizar, a llegar o a contratarme, o a un show mío, es porque saben que lo que estoy haciendo pues está bien. No porque cómo vayan a verme ese día vestida. Yo he ido a tocar, he ido a shows, como te digo, en taconada, no sé qué y de todo. Y también he ido a show en tenis porque no me aguanto los pies, porque me da flojera, porque ese día no me quise maquillar. O cualquier otra cosa que uno se levante con la vaina al revés y uno diga, ¡Ay, no! No quiero sentirme diva guau y voy con un moño aquí. Y da lo mismo porque uno dice, igual se escuchó súper bien, no importa ni siquiera cómo estés vestida. Entonces, pienso que hay cosas más importantes. Total. Mira, pero tú hablabas de eso que estudien, de que deben estudiar. Pero lo que pasa es que uno a veces se encierra y te preguntaba que si tú te considerabas más talento que ropa por lo siguiente. Porque es que tú me has podido haber dicho, no, yo soy súper talentosa. Es más, yo me levanto y me cambio y me baño y canto y yo me considero súper talentosa. Pero es un tema emocional de cada uno y pensamiento de cada uno. Pero para mí de pronto tú no puedes ser talentosa. Claro. Pero tú mentalmente crees ser talentosa. Entonces de pronto a los artistas, que de pronto están cometiendo esos errores, que son más... Se auto perciben. Claro. Ellos creen que son cantantes y de pronto alguien le dice, debería actuar un cursito de inglés online o de cuerda vocal y tal. Y de pronto como que, ché, ¿por qué acaso qué? Hay gente que está rayada, que cree que es cantante por naturaleza y que nadie necesita decirle nada. Y eso es más complicado porque es que, no te digo, está uno, si uno está loco y uno tiene tres locos más al lado que le dicen, ve, sí, tenés toda la razón, la vaina se jode. Sí, no te dicen la verdad. Entonces no dicen, marica, ve acá por las pies en la tierra, haz algo, estudia, no sé, vete para allá, una clasecita, alguna vaina. Es gente que ni música escucha. O sea, que tú escuchas y tú sabes, mierda, yo no voy bien ahí. Claro, claro. Entonces no es la vuelta, pero como ahora se inventan los tonos, entonces ajá. ¿Cómo se llama? El autotune. ¿Eso se puede en el vallenato? Sí, claro. Bueno, en grabación se puede. En grabación se puede, claro. ¿Y qué tan cierto que tú le metes autotune a la vaina? No, yo te voy a decir una vaina que a mí esa vaina no me vende ni en cinco. O sea. Es que yo creo que pegas en el reggaetón. Digo yo, no sé. No, 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 no tanto eso. No, porque aquí, bueno, aquí más que el autotune es el melodine. Se llama melodine. Melodine. Ajá. Yo no sé la moto, ¿me lo da o me lo da o no me lo da? El melodine es para la vaina de la afinación y la cuestión, pero uno en tarima no puede hacer eso. O sea, cualquiera puede echar mentira en grabación. Ah, pues sí. El que sea. Pero tú te vas y te montas una tarima y vas a salir tú con un locurón. Por favor, ¿qué pasa? Pero hay gente que, ay, suena igualito. Que están más locos que el que la está cantando. Total, total. Oye, bueno, ya después de siete años y todo el tema, ¿ya cómo hiciste para llegar a la música profesional? ¿Cuál fue esa transición? Bueno, realmente, yo te digo, con mi tío yo hice un curso de meterle, pero, marica, tienes que hacer las vainas así, que no te conformes con cantar bonito. No, tienes que cantar, como dice uno, la, mejor dicho, la tienes que romper, tienes que ser la mejor, tienes que exigirte, y era de los que me ponía, dale. Y yo con el lagrimón, pero dale, tienes que hacerlo bien. No es que no puedes ir que medio, medio, que no, nada, tienes que salirte la vaina bien, todo el tiempo bien. O sea, yo creo que si yo no hubiera tenido ese... Ese tío. Esa calilla ahí, porque es una calilla, aunque te amo. Pero si yo no lo hubiera tenido ahí, la vaina fuera, o sea, yo fuera, yo no sé, una vaina totalmente diferente, porque no hubiera tenido esa insistencia y esas ganas como de, es que no es que lo hagas perfecto, porque de pronto a la perfección uno no llega, pero que lo hagas lo mejor posible con lo que tienes. Entonces, por eso es que de pronto uno queda ahora como que, ven acá, ¿qué está pasando? ¿Qué le dicen a esas personas que dicen, no, sí, dale, cuando realmente no hay... O sea, no tienen la herramienta como para poder lograrlo, pero siguen con... Y esa vaina... O sea, yo creo que llegar a donde yo estoy, que soy anti-melodine, anti-todo eso, trato de hacer como lo que más puedo, por lo menos en vivo y ese tipo de cosas. Sabes que siempre existe como una pre-producción, producción y post-producción de las cosas. Entonces, creo que me he intentado, me he caracterizado un poquito por tratar de no hacerlo, sino que se escuche lo más natural posible, lo más en el acto... No es lo mismo una emoción, tú tocando una vaina y tenías a la gente adelante ahí emocionada, que ahí te pongo en estudio encerrada, viendo de la cara a un productor, vamos a volver a grabar porque sonóculo vaina... Eso no te va a salir la yombe igual, me da mucha pena. Oye, ¿qué es lo más loco que te ha pasado en Tarima así, de pronto, que tú digas, me mandaron un beso, me mandaron... No, a mí que me quieren hacer un hijo, que me divorcie, de todo me piden matrimonio. Así te dicen, tú lo escuchas, tú lo escuchas. Por ahí escucho yo mis locuras, ¡cásate conmigo! ¡Eso va! La gente, la gente. Te dicen, ¡divórciate! ¡Divórciate, cásate conmigo! ¿Y en la actualidad eres casada? ¿Tienes pareja? Sí, claro. No, yo pregunto, porque no tengo ni idea. Sí, sí, soy casada hace siete años ya y seis años. Y bueno, de pronto hay mucha gente también que ve eso como que... ¿Eres feliz o estás aparentando? No, no. Tampoco soy autotune ahí. Tampoco manejo el merodine, el autotune ahí bien fingida, la verdad. No, pues tú sabes que la vida es de fingir ser feliz. Oye, mira que eso es algo... Eso es algo ahora como tan... Ay, yo no sé, la gente... Ay, sí, mire. O sea, se terminan de tomar la foto y... ¡Quítate! Sí, claro. ¡Ahí está! ¡Ay, la cargada de la gente! ¡Eche, no me tomo la foto, marica! Es social, o sea... Yo no quiero una foto con esa pinchura, yo no me tomo la foto. ¡Chapallá, yo no me tomo la foto! Pero créeme que nos hemos rodeado de full gente tipo así ya. Y uno queda como que... Gente tan rara porque simplemente no se vean y ya. Pero no, soy feliz. Soy feliz. Soy feliz de Poncho Zuleta. Ok, perfecto. Bueno, tengo entendido que toca guitarra. Toca guitarra y además de eso es tu momento de componer con la guitarra, ¿cierto? O sea, ¿cuál es ese ticsito para componer con la guitarra? La vaina... Uno tiene que... O estar muy jodido. O estar muy enamorado. Con una cachera así, bien brava. O estar bien tragado, bien... Bien loco ahí como para poder lograr hacer una canción. Creo que hay cosas... Bueno, no te voy a decir que soy de la que compongo todos los días porque te miento. Pero sí tengo por ahí unas seis o ocho quizás... ¿Canciones? Bien interesantes, sí. Ok. Chéveles. En algún día, algún momento grabaré alguna canción mía. Eso espero. Y esas canciones han sido grabadas o compuestas por amor y por desamor. Me imagino. Sí, claro. Sí, sí. Por desamor, algunas, no sé, dos. Una, no sé. Y el resto, amor. Soy enamoradista. ¿Tú crees que el cacho debe existir entre las parejas? Bueno, me parece que todos pasamos por momentos donde existen infidelidades en nuestras parejas anteriores, actuales. Algunos estarán actualmente pasando por X momentos. Pero pienso que hay algo más importante y es cuando uno ya no siente, uno no puede herir. O sea, eso lo he aprendido con el pasar del tiempo porque me han tocado todas las situaciones. He vivido en muchos momentos. Muchas primeras personas. Ok. Entonces, pienso que, no joda, uno se tiene como que poner, es que si lo hago y vengo aquí, me río aquí, pero cuando volteo, que mamera esta vieja y tal, o que mamera este man. O no me gusta, o no me provoca, sino que me provoca el otro hombre, déjense. Yo pienso que eso es más fácil ahora que antes de uno divorciarse, dejarse, coger otro marido. Ya no importa si tiene tres maridos en el año, cinco, veinte. A que uno tenga el mismo y esté con cinco, veinte. ¿Sí me entiendes? O sea, es una estupidez. O sea, lo mejor para ti, ¿tú consideras que es mejor probar varias opciones y llegar a lo que tú quieres? Sí. O estar siendo la infiel a alguien probando lo mismo. Uno tiene que cagarla mucho tiempo, como dice uno, para poder llegar y uno decir, ya no la quiero cagar, ya quiero centrarme en la vaina y ya, tranquilizarse. Pienso que de pronto, no sé si es algo de nivel de madurez o algo de sanar del corazón. Eso tiene que tener alguna explicación lógica para que uno diga, ya es suficiente con lo otro. Porque si quiero seguir repartiendo tu amor por ahí, pues sigo. O sea, sin tener que hacerme un compromiso con una persona a la que le esté haciendo daño. O de pronto un hogar que esté destruyendo porque si uno no quiera, si las parejas no se den cuenta, no se den cuenta. O se hagan los maricas. Pero todo eso hace daño a la persona o si tienen hijos, a sus hijos. En fin. Hasta los mismos amigos porque dicen, ahí viene. El cuchilleo. Le va a ir Navarra. Total. Eso no va. Pues nada, mi consejo es, si no se quieren, déjense. Como dice el parlinero, si están enamorados, no se casen tampoco. Tampoco, porque esos son momentos. El enamoramiento es un momento ahí que pasa rápido. Ya después es lo complicado de qué tanto vas a aguantar tú esa situación. Después del enamoramiento. Esa toxiquita, ese toxiquito. Sí. Sí, no, total. Ya son vainas que van más allá de, de, ay, te amo, te quiero, te lo quiero todos los días, voy pa' esa y tal, y te veo y guau, y ya llega un punto en que te oí está mal. Loca de mierda que yo me conseguí, pero igual, hasta mañana te amo, ya. Es verdad, es verdad, todo eso ocurre. Oye, Scarlett, siendo tú una de las pioneras en esta nueva ola de cantantes vallenata, para ti, ¿cuál consideras, o por lo menos dame tres, tres cantantes femeninas de esta nueva ola? O sea, tres cantantes, para ti, tres. Bueno, no me la pones tan difícil, yo estoy clara, la primera soy yo, porque si uno no se quiere a uno mismo, pues no lo quiere nadie. Que les queda a todos claros, no estoy peleando con nadie, ¿no? La segunda, que es, como siempre, sabe que la amo y la admiro demasiado, y para mí es extremadamente completa, es Ana, que sin duda está llevando, está llevando la batuta de, del género. Y para mí otra que es, ya eso sí es como una vaina del otro mundo, es Karen. O sea. Karen Lizarazo. Sí, Karen es una vaina loca. O sea, yo, si quieres ver talento, versatilidad, actitud, imagen, todo lo que tú necesitas encontrar en un artista, Karen para mí es la más completa de todo el género. O sea, es una vaina, o sea, tú la ves a ella y ves, yo me pinto así, un Carlos Vives, una vaina así. Para mí la vieja es demasiado top en todo. En algún momento tú, siendo un poco más joven, nunca tuviste alguna inclinación por las mujeres, ¿no? No. 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 Todas son divinas, todas me encantan, son bellas todas. Pero no. No, pregunto porque, no sé, de repente por Karen sientes una... No, 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 para nada. No. Siempre me gusta como admirar de las mujeres lo realmente bonito, o sea, lo que cada una tiene por sobresalir. Y no, pero no, es algo así como de gusto, así, como que... No, sí, por eso, yo pregunté porque me llamó la atención, Karen. No, no. Oye, y en este momento entonces, aparte de esas chicas que me hablaste, ¿quién es tu inspiración? Como cantante, o sea, que tú dices, yo me inspiro en esta chica. No, es que realmente... Lo que pasa es que como puntos así de que tomo algo de alguien para hacerlo, no. Trato de mantener, por lo menos para mí, personalmente, mantenerme diferente a las demás. O sea, como tú me estabas diciendo, de pronto conmigo no vas a encontrar que yo me voy a parar en una tarima, no sé, con poca ropa o cosas así. Como te digo, no me interesa si otras lo hacen, todas tienen sus maneras de verse como quieren verse. Pero pienso que yo sí como más me gusta como tocar otro tipo de música y no la, no la, no el vallenato en sí. No porque no haya nada que rescatar, sino porque tengo otra clase de inspiración a nivel vocal, a nivel de imagen, a nivel musical así. O sea, no es nada en contra de nadie de las que está acá, pero tampoco, no es que, ay, es que quiero ser como Poncho Zuleta. No, o sea, no me centro en lo que yo quiero hacer a nivel musical en artistas que estén ahora en el vallenato, sino que rescato mucho de otros tipos de géneros que me, me gustan más por un montón de cuestiones, musicalidad, niveles vocales, que, de hecho, el vallenato no es ni tan exigente vocalmente. Oye, yo también podría cantar, ¿qué? Por supuesto, compadre, después de lo que usted pueda ver en la página que yo le estoy diciendo, después te digo cuál es, usted puede cantar, pero no se preocupe. No, voy a buscarla porque. Vete, tonto. Vaya, compadre. ¡Compadre, Juancho! Lo cantó un vallenato ahí. ¿Está afinado el Juancho eso? Sí. Por lo menos. Yo no tengo ni idea de esa vaina. ¿Qué es afinación? O sea, ¿qué es afinar? ¿Qué es estar afinado? Mira que a veces estoy así con personas. Hame un tono afinado y un tono desafinado para yo entender esa vaina. Eso es lo que te voy a decir. He estado con gente y me dicen, marica, pero intenta. No hallo. O sea, no doy para hacerlo. Desafinado. O sea, de propio. No doy para hacerlo. De pronto en algún momento que escuche algo o no alcance a escuchar cómo está sonando la guitarra o algo y me puedo salir del tono. No coger el tono en el que está sonando en el momento la guitarra, pero no vendría siendo una desafinación, sino una desentonación. Ok. Pero es que ya la desafinada es una vaina muy... Yo no sé. ¿Y desafinar es que se le salga a uno el gallo? No, nada. Que a uno se le sale el gallo hasta hablando. Buen profesor que yo tuve cuando... No, no, no. La desafinada ya va más allá. Por eso te digo que mucha gente que de pronto está en la vaina, marica, estudien. Eso es un consejo que yo les doy así. Escuchen otro tipo de música que es mucho más exigente que esta y... Y estudien la música. Y estudien, claro. O por lo menos aprendan a oírla. No escuches así a profundidad. Pero oigan y traten de por lo menos entrar en la vaina que puedan hacer un buen producto para mostrar y no que vayan y graben algo divino porque el productor te dijo, tienes que hacer así. Espérate que la embarraste. Otra vez. Vuelve y graba. Y cuando vas a cantar, ni siquiera cantas en el tono que es o no en la canción. O sea, son vainas que como que uno dice, che, pero ¿cuál es la ocupadera de músico? ¿Cuál es la castadera de plata, marica? No sé. Bueno, te hago una pregunta. A ver, ¿tú crees que las chicas de hoy en día, el camino más rápido para lograrles el éxito es mostrando su cuerpo o realmente con su arte, con su talento? Es decir, ¿es más rápido mostrar el cuerpo para llegar al éxito o a través del arte? Ahora está siendo más fácil mostrarse. O sea, ¿es más fácil mostrar, llegar al éxito y después tú vas y estudias? O mínimo no estudias en ningún bendito momento de la vida, sino que simplemente sigues entre, ah, no, ya no muestro aquí, ya pelo aquí. O sea, bailas que uno dice, o sea, no. Y es barro, ¿sí me entiendes? Porque uno dice, che, pero ¿en qué se está basando hasta la gente que contrata? O sea, para ir a ver, marica, hay buena gente que trabaja en ese tema nada más. O sea, no sé. Yo me pregunto y he pasado noches y días, como que, wow, ¿qué está pasando? O sea, que como sociedad estamos mal, como sociedad estamos mal. Sí, es la sociedad la que está grave. Estamos mal porque... Está grave, sí. Creo que se aplica en todo hoy en día. Si tú te metes a las redes sociales, mira, lo que hay es mujer mostrando nalga. No, total. O sea, y ahora, como tú dices, puedes sentarte que de pronto, bueno, no estemos hablando de música aquí ni de nada por el estilo. Ven, mira, yo soy secretaria. Entonces, yo te llego vestido así, con mi pantalocito, está normal. Tengo 700 mil doctorados en el estudio de no sé qué, y llega otra pelando teta. Y esa es la que vas a coger porque es que la gente... Y es algo que está jodido aquí. Así la otra no haga un carajo. Así no haga un carajo. Así llegué, me gradué del colegio, pero la del doctorado te llegó camisa cerrada, aquí, tal. Ni siquiera se toman el trabajo porque tengo amigos en muchos ámbitos laborales y sucede en todo, que es que ya no ven nada de eso. No les importa si son buena gente, si son buenas personas, que tienen mucho que ver, si son inteligentes, si son proactivos. No, con tal de que sea bonita, y se para y espere la chapa, todo el que llegue, ya. O sea, eso no... Entonces, lo que si estamos mal somos todos. Todos estamos mal. Estamos chiflados, sí. Sí, porque creo que las redes sociales nos han llevado a un consumo masivo de huevonadas. O sea, lo que le llaman el algoritmo. O sea, según lo que tú consumas, eso te va mostrando. Pero aún así, aunque tú no sigas mujeres en cuera o aunque tú no veas mujeres desnudas, no desnudas, en bikini y todo el tema, siempre igual te van a mandar tu mujer en bikini como para que veas. Total, total. Para que te distraigas. Entonces, yo creo que como sociedad estamos mal. O sea, el consumo en general de la sociedad está mal. O sea, no veo un consumo exquisito ni para nuestros hijos a futuro. Y nos es difícil porque una sola golondrina no hace verano. Por mucho que tú le dices consejos a tus hijos, la sociedad está muy invadida de porquería que al final ellos también van a tener como que ver un poquito de eso y tú contrarrestar eso como persona. Sí, es eso. Estoy hablando como si tú eras viejito. Estábamos. Estoy hablando como si tú eras dando un consejo de viejo. Hay una luz. No, mentira. No, uno llega a un punto en que uno se pone a pensar y uno se siente y uno dice, no joda. Por ejemplo, mi hija mayor tiene 12 años. ¿Cómo la saca uno de un celular? No hay poder humano ni de ninguna manera. Mi hija menor tiene cuatro. Y nos sale con unas vainas que uno dice, ¿cómo hace uno para que no vean ese tipo de cosas? Yo ya le tengo restricción en los videos, en todo ese poco de vaina, pero uno se pone a pensar y uno dice, che, lo están mirando. Y ella es muy curiosa. Entonces, mami. Y yo, quita esa vaina. No, joda. Entonces el bailo quita ya. Entonces me dice, ajá, pero ¿por qué lo tengo que quitar? Por esto, por esto. Porque la niñita se porta mal. Entonces ve esos shorts de YouTube y entonces los peladitos haciendo maldad, no sé qué, jodiendo, diciendo mentiras. Que eso no se debe hacer, no sé qué. Ah, bueno, entonces yo no lo voy a ver más. Y tú lo dejas de seguir o no les ponemos... Yo voy a quitar el torazoncito. Y para que no le salga más y así. Pero entonces uno dice, si yo no estuviera ahí, o si fuera de pronto una persona natural que tuviera que trabajar desde las 6, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, no veo a mi hijo en todo el día. O sea, una niñera no va a estar o la abuelita, no van a estar al pendiente. Yo, ¿por qué estoy con ella ahí todo el tiempo al pie de qué está escuchando, qué está viendo, qué no? ¿Y si yo no estoy? O sea, ¿y si esas otras personas que de pronto tienen un trabajo diario de tantas horas que no pueden ir a la casa ni a almorzar? Entonces, ¿cómo controlan a sus hijos? Porque la vagina está hijo de madre. Está difícil. O sea, uno por más que quiera y mira, por más restricciones que yo le tengo a ese bendito YouTube de mi hija, la pequeñita, le salen unos locurones que yo quedo. ¿Tú por qué estás viendo eso? No sé, mamá, me salió. Vainas que uno dice, o sea, y le salen aleatoriamente. Tú no dices, o sea, ya uno no tiene ni cómo restringirlo. Porque salen porque sí. O sea, yo no sé cómo hace para meterse algo hablando de, cosas hablando de suicidio, que si no mato a tu mamá, que si no, en videos de muñequitos, de vainas así. Y son vainas que uno dice, o sea, ya no hay ni el control, ni si uno restringe palabras, ni si uno restringe nada. Entonces, no joda, no sé qué tan grave estemos, pero fácil no. O sea, no es. La vaina está bien complicada. Difícil. Oye, Dayana, mira, tú siempre te has mostrado como una chica pues diferente, tus cortes de cabello, corto, cabello corto, no sé qué. Han llegado a decir que tú incluso pateas con la otra pierna. ¿Cómo le has dado manejo a eso? A mí me da igual lo que digan porque es que uno a la final sabe por dónde va o no. O sea, pateas con la otra pierna para la gente que no entiende es que a ella le gustan las mujeres. No, pero yo soy, tengo, tengo muchas amigas, allegadas y todo. que tienen sus parejas del mismo sexo, amigos también. Yo a eso no le tengo ningún tabú ni le tengo ningún problema, pero que sea mi problema personal, o sea, mi tema no, para nada. Por mis tipos de corte, yo me corté, la primera vez que yo me pasé una máquina, no, me lo corté así súper bajito para ser un militar. Tenía, después de mis 15 años, que creo que fue cuando tuve el pelo más largo, como a los tres días le dije a mi segunda mamá, la esposa de mi papá, le dije, mamá, arráncame. No, fue a los 12, fue a los 12. Te cortaste el pelo. A los 12. Me lo corté así. Y yo tenía un paraco. El pelo full rizado y iba con mi paraco al colegio. Y este, madre pelada, ¿de dónde salió? Siempre he venido como con esa locura y hace poquito salieron con la vaina. Ah, bueno, hace ya que, no sé, dos años, yo me corté el cabello otra vez. Esta ha sido la vez que me lo he cortado completamente del mismo, de la misma cuchilla. Porque de pronto tuve mucho tiempo que me rapeé a un lado, rapada, rapada de la palma de la mano, después me rapaba al otro lado, me rapaba la parte de abajo. A mí no me gusta peinarme, entonces eso tiene mucho que ver con la vaina. Mucho que ver, claro. Entonces, para tener un moño aquí mejor no tengo pelo porque es incómodo, se me cae horrible. me encanta el tener el cabello corto, pero siempre han sido como, soy muy compulsiva, entonces, una vez dije, la primera vez que me lo corté que tenía como 12 años, dije, o hago algo conmigo, o ahorco a mi hermano, fue una pelea horrible que tuve con mi hermano, y salí del baño con el pelo por aquí, todo trasquilado, los tijerazos, y mi mamá terminó de arreglarme como la vaina, y pienso que ha sido más como, es más, la única vez con propósito que me he cortado el pelo fue esta última vez, pero siempre lo he hecho como que, me da lo mismo, nada de pelo, así, para levantarme, así, así, y ya, y no peinarme ni nada, pero esta vez sí fue un propósito, y bueno, ella misma me ha ayudado a que me crezca tanto en tan poco tiempo. O sea, que claro, queda claro que a ti no te gustan las mujeres. No, no, no. Es un tema de... Admirar la belleza de una mujer no quiere decir que, ay, no, le gustó. No, me parece que hay mujeres muy hermosas, espectaculares, divinas, unos cuerpos, guau, por ahí yo le tomo capturas a viejas y dice, quiero este cuerpo. Guau, qué abdomen necesito, este abdomen es mi vida. Algo así, pero... Ven, y nunca de pronto, pues, no sé, en algún momento una pareja te dijo, no sé, quisiera verte con el pelo largo para jalátelo, o ponte una peluca para jalátelo el pelo, no sé. No, nunca te han pedido eso, ¿no? No, 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 yo creo que la, o sea, mira, yo una vez, yo le tenía a mi esposo, todo porque, me voy a cortar, el pelo, cuando vengas a ver, voy a estar calma, no sé qué, no sé cuándo, yo se lo tenía advertido, y el que, ah, no, y tal, me gusta que tengas el pelo largo, no sé qué, no sé cuándo, y cómo es que se llama, y nada, un día salió, y según él, yo me lo corté por rabia, pero yo no me lo corté por rabia, pero ajá, como él, tú sabes, y tal, es irresistible él, sí, te lo cortaste, porque yo salía, porque te veías rabia, que yo te haya dejado en la casa sola, y tal, por favor, o sea, yo tengo mis motivos para cortarme el cabello, y cuando él llega, ah, bueno, no se había dado cuenta, obviamente, porque yo me corté el pelo, o sea, yo me pasé la máquina, eran como las once y media de la noche, y, y se da cuenta, porque él estaba tomando, él estaba en la calle, tomando con unos primos míos, y a mí, yo cuando, yo cuando no quiero salir, yo no salgo, yo soy súper casera, yo no quiero salir, no salgo, sale él con, cuando dice, ey, ey, oye, ya viste, ya viste qué, Dayana se cortó el pelo, ¿cómo? Y lo que le muestran es la publicación que yo hice, mira, ese hombre no demoró ni media hora, ya estaba en la casa, bueno, y tú qué, estás loca, que no sé qué, y yo nada, bueno, esta vez tuvo un, un, un motivo bastante importante, pero, no te digo, que es la única vez que me lo he cortado con una, una bonita intención, y un motivo realmente significativo para mí, pero, es que me pidan, y qué peluca, que es la vaina, no, eso no va, papá, de pronto tiene un fetiche, en algún momento utilicé extensiones, y esa vaina, me hacían una ñoña en la cabeza, y dije, no señor, esto no va conmigo, deje mi pelo así, yo como que mejor me rapo otra vez, y nunca te han pedido que te pongas el pelo mono, o sea, que te vuelvan mona, te lo digo porque los hombres tienen fetiches, oye, si o para qué, pero mira, yo tengo, bueno, yo me he pintado el pelo de todos los colores posibles, yo he tenido el pelo morado, visos, no sé qué, una vez, usaba todavía, usaba, mi pelo es bastante rizado, pero yo cogía y me lo enredaba, para que se me hiciera afro, y me lo pinté de cereza, para esa época estaba Rihanna, con su pelo cereza, divino, espectacular, pero, yo dije, su pelo, pues puta peluca, y voy yo y me destruyo el pelo haciéndome esa vaina, me decoloraron como 10 veces, para poder que el pelo me quedara blanco y me cogiera ese color cereza, y a mí se me caía el pelo así, unas vainas, o sea, lo que está aquí de pelo ahora no es ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo tenía de pelo, de tanta vaina que ya me he hecho, y he tenido el pelo de bastantes colores, pero ya descubrí que hasta con las canas me voy a quedar, prefiero que salgan, a no, cada vez que me pinto el cabello me lo jodo más, entonces, yo dije, no me lo hago más, no me pinto más, no me decoloro más, pero la gente sí es rarita, ha tocado raritos. ¿A ti te gusta enviar y recibir fotos picantes? ¿Pregunto? No, o sea, yo creo que sí, en algún momento lo hice. ¿Ya no? No. Amor, en algún momento te envié alguna foto y así, probablemente. Es probable, no sé, la teta, alguna vaina, no sé, bro, tuve alguna situación así bien incómoda de hace muchísimos años, pero, pero se superó y no me importa. Te hicieron preguntas picantes. pregúntelo que quieras preguntar. ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿A ti vamos a pegar o no? No, ya, ya, no voy a pasar más. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Miren, deja de escribirme, por favor. no, 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 que la tienes otra. Dime para ver. Avisa para ver si es la misma. No, mira que, no joda, no sé, algo así. Todo el mundo tiene su fantasía. De repente tú estás omitiendo la tuya. No, no, porque es que no sé, yo como que, yo como todo lo veo posible. Ok. O sea, para mí la fantasía puede ser algo imposible y sueño con esa vaina porque no lo puedo lograr, pero para mí todo a nivel sexual es posible. ¿Se pueden dar las cosas? All time. Ok, perfecto. Volvamos, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a la, a la, a la agrupación de Silvestre Gangón? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, me encontraba yo grabar, iba a empezar a grabar mi, un CD ya mío, ya, con ganas de, de, de iniciar realmente lo que era mi carrera como solista, porque ya había pertenecido a varias agrupaciones como, como corista. Sí. Igual individual, trabajé en, en discotecas como solista, en restaurantes y cosas. Y, decido venirme para Barranquilla, vivía en Bogotá, decido venirme para Barranquilla y contacto con Lucho Ortega, que era la persona en ese momento, director musical de Silvestre y pianista, reglista y esto. Y Lucho era muy, ya llegaba la familia, entonces, ven, mira, quiero esto, quiero trabajar, quiero empezar, tal. Entonces, ya nos encontramos como buscando canciones para lo mío y la vaina. Y sale la oportunidad de que se sale Eric. Eric pasa a la agrupación de Martín. Martín. Y en ese momento, bueno, ellos hicieron como varias audiciones, nos estaban buscando mujer, porque no habían contemplado la posibilidad de que, de que el reemplazo fuera mujer. Y la vaina como que va transcurriendo, o sea, le hacen audición como a varios, hasta que Lucho me dice, oye, ven acá, y por qué no, dejas la vaina quieta un tiempo, prueba, marica. Vas pa' esa, o sea, mira que silvestre. Él no ha dicho que quiere mujer, en los coros, pero voy a abrirle la puerta para ver qué dice. Yo hice ese comentario, como si él no me hubiera dicho nada, porque para mí eso era irreal. Ok. Yo dije, ¿tú no lo veías posible? No, 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 para nada, cero. Porque él mismo me dijo, o sea, el man no está abierto a que sea una mujer. Y bueno, eh, pasaron unos días, pasó una semana, pasó una semana, y el mismo Lucho me dice, oye, ven acá, este, ¿qué vas a hacer este fin de semana? nada. Bueno, eh, te tengo una vaina y tal, y me mandó, en ese momento estaba en el Tour 360, me mandó todo el repertorio del Tour 360, y le dije, bueno, voy pa' esa, lo que, lo que mínimo que me pueden decir es que no, lo mínimo que me pueden decir es que no. Y fue bien interesante porque, bueno, esos fueron unos, lo primero fueron unos grados aquí en Barranquilla, en el Jumbo, y iba otra persona para otro, porque ya habían tiquetes comprados y eso, eso fue sábado, viernes, como que viernes, el sábado iba otra persona porque era en otra parte, ya la han comprado para que fuera y tal, y el domingo tocaba en Uribia. Entonces me dijo, te tocaría el viernes y el domingo, porque ya pa' el sábado ya él tiene otra persona. O sea, eso fue una audición en vivo. Una audición en vivo. A todas las personas que audicionaron, la audicionaron en vivo. Entonces me dijo, probó la vieja, probó una vieja, y le gustó el color de mujer, pero no le gustó la forma de, o sea, la voz de la pelada, pero sí se le pegó el tono, le pegó la vainita de la voz de mujer, que se sintiera diferente. Le llamó la atención. Le llamó la atención. Entonces yo dije, no joda, seguro, seguro voy el viernes. Yo no sé si el domingo vaya pa' eso, porque qué tal que el mandiga que no y tal. Así fue. Bueno, estuvimos en el camerino, ya yo me conocía con alguno, con el otro corista, que yo no sé si Nicol todavía pertenece a la agrupación, creo que sí, el segunda voz, que es muy amigo mío hace muchísimos años, y él como que me hizo como calmarme, entrar en confianza, la cosa, manita, relajate, tal, Entra en algunas canciones que de pronto no sean tan exigentes a nivel de coros, así, de pronto canciones rápidas, no lo, no lo vayas a hacer para que no la embarres. Entra en las canciones lentas, las canciones lentas, engancha, bueno, me lo presentaron casi mi orino. Obviamente, o sea, yo súper fan y la vaina. Claro. No, y tal, bueno, listo, dale, bueno, ahí vemos que, ahí vemos y tal, entonces yo toda. O sea, tú apenas viste a Silvestre, sentías que te ibas a orinar. No, yo dije, guau, o sea, obviamente, imagínate, yo era de las que, en muchos videos de Silvestre salgo ahí en primera fila, guau, fan, re fan. Entonces, pues para mí la oportunidad fue, obviamente, tenerlo ahí así, era única. Cuando el man comienza a cantar, che, todo el rico, el primero, los primeros 20 minutos, puras canciones rápidas, y ajá, ajá, Nico, yo qué voy a hacer, che, que yo no voy a cantar en ningún momento, ajá, y entonces, bueno, pasaron como cuatro canciones, y, eh, iban a tocar, ¿cómo es que se llama? Mi amor por ella. Nico me dijo, este es tu momento, mamá, dale, métete aquí, como tú sientas el coro, no es que métete aquí, que métete, donde tú sientas que puede ir un coro, métete. Ya yo, ya yo como que, Nico ya conocía, que yo lo podía hacer. Ok. Tú me dijo, te voy a dejar, te vamos a dejar sola, ahí estaba Jorge Mario, y estaba Nico, te vamos a dejar sola, dale tú, con todo ahí, para ver qué pasa. Claro, cuando yo empiezo a cantar, bueno, él empieza a cantar, y yo me le meto a hacerle la, el sobrecanto, mire, el man volterón, y yo ya está. La embarré. La cagué. Ya está. ¿Qué pasó? Otra vez. Qué mierda Nico, dale otra vez, si te está diciendo que le dejo otra vez, dale otra vez. Y Lucho es este lado, cagado. Cuando dicen, cuando dicen, cuando dicen otra vez, eso es en vivo. Sí, estábamos en un toque. Fue unos grados ahí en el jumbo, no te estoy diciendo. Pero tú disculpa, no conozco el negocio, pero él te dice, otra vez, o él. No, él mandó a callar el grupo, como cuando dices así. Ajá. Y yo, mierda, Dios mío, no, yo me voy a bajar. Y Lucho también quedó azul. Lucho iba de este lado, así, donde nosotros, y Lucho, ¿qué pasó? Otra vez, bueno, otra vez, dale, dale, todo bien. Y yo, mierda, enganché otra vez. El chilman otra vez mandó, mierda, ya, ya yo tenía el lagrimón aquí. Cuando dije, bienvenida al silvestrismo. O sea, así, en tarima. No di pa' cantar más en todo el reto. Quedaste, ya no nada. Nada, quedé ahí, estúpida con los lagrimón. O sea, ya yo no sabía qué hacer. Y ni que se me rique, pero dale, es lo que podía, me metía, pero nada, o sea. Cuando salimos, ya fuimos a un camerín. Ah, bueno, teníamos ese día dos toques. El otro era en un hotel. Cuando nos fuimos al hotel, bueno, nos reunió a todos, como para darme la bienvenida y eso, pues que por favor cambiaran, supieran que iba a entrar una mujer al grupo y que todas sus actitudes chéveres de macho, alfas, tenían que bajarle a la vaina porque iba a entrar una nena. Entonces, como que ajá, para que me conocieran todos, supieran que ajá, que ya, que toda la metodología que venían manejando a nivel de viaje, de toda la vaina, pues ya incluía a una mujer. Sí, un comportamiento ahí ante una mujer. Un comportamiento diferente, que ajá, el respeto, por favor, en el bus, el baño, ya saben, o sea, tal, 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 tal. Entonces, nada, de ahí en adelante, pues te podrás imaginar. Ah, bueno, ese día, el día siguiente, pues no toqué con ellos, el domingo fue Uribia, estaba toda mi familia de Maicado en Uribia, toda mi familia de Uribia, ahí en primera fila todos, y fue la primera vez que él se fue hacia atrás a presentarme, ya oficialmente, como el otro, los dos otros fueron toques privados, de eso creo que no hay ni video, pero, pero de lo de Uribia sí, que fue como quien dice el primer video que se dio, de él y mío, que ya fue como público y toda la cosa, de ahí en adelante, creo que lo próximo que hicimos fue Venezuela, mejor dicho, duró como un mes como presentándome donde llegaba, por lo mismo, porque como fue todo así, no fue un proceso de que bueno, empieza y vamos poco a poco, sino que todo se dio súper rápido con la canción, entonces, la canción tuvo un recibimiento espectacular, al punto de ese protagonismo que él me dio en esa canción, entonces, ya todo comenzó como que, él primero pasaba hacia atrás, y fue como de un momento a otro, mucha gente dice, ay, que fue planeado, que tal, que lo estudiaron, que la pantomima, el man primero se echaba para atrás, para cantar al lado mío, y que se viera la vaina así como bacana, pero de un momento a otro comenzó, ven para acá, y me sacaba adelante, y la vaina se quedó sacándome adelante, entonces, ya tuvo como una fuerza, tomó una fuerza la canción, creo que en un par de conciertos, la hicimos hasta dos veces, si no estoy mal, en uno o dos conciertos, se repitió la canción, porque la pedían, y la pedían, pedían el show, el pasecito, el parame, parame, hola mi vida, entonces, siempre era como, tenía su picante ahí la vaina, pero nada planeado, ni nada de, de romanticismo, ni nada de ese poco de vaina, que se pusieron a hablar ahí, precisamente, te iba a preguntar eso, porque duraste, duraste más de un año, con Silvestre de Angones, en esa agrupación, y esas escenas, dieron mucho de que hablar, yo creo que es el momento, para que tú aclares eso aquí, en el podcast, de Jamie Sondra, y le digan a la gente, la verdad, lo que ocurrió ahí, duró un año exacto, por un día, no fue un año exacto, y ese fue mi tope, al momento de hablar con Lucho, dije, voy a parar mi proyecto, por el que me he venido jodiendo, tanto tiempo, que ya tenía, ya canciones escogidas, y un poco de cosas, marico, un año, yo no, sabes, no quisiera hacerlo más tiempo, porque ya quedo, sigo quedando catalogada, como solo corista, y no quiero, porque quiero más allá de eso, sacar adelante, yo, mi producto, yo misma, soy yo, vamos a darle cabida, a la vaina, pero por el nivel, de persona, a la que, con la que iba a hacer esto, y durante ese año, bueno, los shows, fueron espectaculares, todo tuvo, un recibimiento, bacanísimo, cuando, había lugares, donde yo llegaba, y me tenían detalles, había gente, con camisas rosadas, sabes que el sirvetrismo, es rojo, y el rosado, ya te representaba a ti, como mujer, siempre me ha representado, el rosado con dorado, entonces llegaban, con sus camisitas rosadas, el scarlet, incluso, yo tengo, yo tengo un tatuaje, tengo un tatuaje en la espalda, que es de notas musicales, después me lo arreglé, y ahora tiene estrellas, y notas musicales, pero antes eran solo notas, y las camisas, en la parte de la espalda, tenían mi tatuaje, o sea, vainas que uno decía, o sea, se esmeran, por la vaina, la vaina bacana, toda esa gente, a la que amo, y quiero muchísimo, se volvieron parte mía, o sea, de pronto, donde tú llegas a un lugar, y no dejas una huella, no haces algo significativo, la gente, de pronto, no te obvia, o no se hace como tan, tan importante, haber estado en ese sitio, pero que toda esa gente, que desde el, un primero, segundo concierto, que ya sabían que yo existía, fueron con un cartel, Scarlett, qué linda, o cualquier cosa, ya uno dice, no joda, algo tengo que estar haciendo bien, y algo le llama la atención también, pues de mí, de lo que hago, de la vaina, entonces todos ellos ahora, pasaron a ser escarlistas, ellos son mi combo, de escarlistas, y ahí en un poco de lados, hay que el escarlista Santa Marta, que el escarlista Montería, que el escarlista Ecuador, donde, pues para mí, era súper, difícil llegar, difícil llegar, de pronto, por mis propios medios, esto fue, una abierta, de puertas, increíble para mí, a nivel, ya de mi, de mi proyecto, y bueno, nada, rumores, todo el mundo habló, y siempre especulaban, un montón de cosas, pero nada, gracias a Dios, todo lo que se, lo que se trabajó, y lo que se manejó, en la agrupación, fue muy profesional, si a cualquiera, le queda la duda, pues pregúntenselo a él, también en las entrevistas, no solo a mí, en todas las entrevistas, me preguntan lo mismo, a él también le pueden preguntar, para ver qué le va a decir, va a decir lo mismo, entonces, siempre fue como muy, bacano, o sea, se monta la tarima, hace su trabajo, se baja la tarima, chao, todo el mundo, normal, o sea, normal, tú llegaste, entregaste tu folder, de lo que tenías que entregar, en el día, bacano, te vas, y ya, no hubo más nada, ni más allá, ni, ya, suficiente, o sea, aclarado todo, aclarado todo, tú no saliste, de la agrupación de Silvestre Angón, por los rumores, que decían, que tú vas y le vas con él, no tiene nada que ver, simplemente fue por tu, proyecto musical, por eso, tú renuncias, por tu proyecto musical, yo renuncié, y yo a los ocho días, ya tenía lanzamiento, de mi primera canción, que lo hice en Valledupar, que por ahí está, en mis primeros videos, que monté en mi canal de YouTube, en ese momento, o sea, fueron organizados, en diez días, ya yo tenía todo, y dije, ya, yo, es un año, y es un año, o sea, soy muy, a lo que voy a hacer, me gusta, si yo digo no, es no, si yo digo que voy a demorar cinco horas, son cinco horas, o sea, cosas así, que soy muy recta, en ese tipo de cosas, entonces, ya yo tenía todo preparado, incluso, la canción que yo grabé, yo a él se la mostré, yo a él se la mostré, porque es, es, es autoridad de mi tío, el que te vengo diciendo que, ajá, y, y yo se la llegué a mostrar, y me dijo, ah, chéverita, y me dijo, ojalá este más me grabe alguna canción, tal, bueno, yo se la mostré, y le dije, bueno, si no la grabas tú, la grabo yo, yo le dije a mi tío, si no la graba él, la grabo yo, tío, porque ya estoy a unos meses, ya de cumplir lo que dije, que ya, que, que hasta aquí, entonces, ya veníamos como, haciéndole una maqueta, y toda la vaina, me la produjo él, mi tío, José Arcila, eh, y ahí empezó toda la cosa, o sea, yo a los diez días, ya hice mi, mi, mi lanzamiento, como quien dice, como solista, apenas renuncié, que la gente también dice, que me echaron, pero no, si no, de hecho, los rumores decían eso, que te sacaron, que porque supuestamente, tú vacilabas con él, y que la mujer influenció, para que eso sucediera, la mujer de Silvestre, yo a esa pelada, la vi, tres veces, en tres, cuatro conciertos, no sé, una vez creo que fuimos a Venezuela, otra vez en Bogotá, no sé, si fueron dos, tres veces que, en el camerino, hola, cómo está, yo en más palabras, no pude cruzar con esa, la gente habla mucho, habla demasiado, es que igual, eso, eso no, además que, las escenas, que se vieron en Tarima, la gente no entenderá jamás, que fue algo, para que se viera un show bonito, súper genuino, correcto, no va a entender eso, la gente ya, la gente ya, tú me regalas mi un helado, ya yo te estoy haciendo el amor, si no, total, ya esa vaina, va, es jodido, es jodido, no, es teso, es teso, y, ah bueno, se puso peor, no sé si recuerdas el tiempo este, que salió que, del beso con Poncho en Valledupar, eso fue un cumpleaños de Valledupar, y bueno, se besó con Poncho en la tarima, le dio un beso a Poncho en la tarima, mierda, y comenzaron un pocotón de vainas, a subir, y un poco de cosas, entonces, en un concierto que tuvimos, no me acuerdo en dónde, en Pereira, por allá, no sé, dijo, pero cuál es la cuestión de un pico, pero qué tanto le hablan un pico, yo no soy marica, no sé qué, entonces, ven, 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 y tal, y me dio un pico, en la tarima, así, o sea, una vaina super X, y todo el mundo, ay, ya viste que sí se la estaba, confirmado, y yo viste tú, ya venía la vaina bajando, y otra vez la bajaste, pero igual, es lo mismo, que, es como el mismo amor, el beso con Poncho, dio lo mismo, que el pico conmigo, que no tuvo trascendencia tampoco, yo creo que eso lo bajaron, hasta de todas las redes, de este beso, pero tú no crees que eso haya, eso haya, eh, dado pie, para que de alguna u otra forma, la esposa de él, diga, ven acá, sabes que, sí, de pronto, no sé, esa besadera de ustedes dos, a mí no me está gustando, eso solo sucedió, una milésima de segundo, sí, pero estuvo el beso, igual, yo siempre me mostré como muy, o sea, nada de confianza, ni nada de esa vaina, pero es que la gente no, la gente no va a percibir eso, claro, la gente ve el beso y más nada, sí, no, sí, es probable, y de pronto, no sé, uno no sabe, uno no sabe qué habla la gente internamente, a mí nunca me dijeron, ni me putearon, ni me dijeron nada, ni me mandaron para la porra, ni me echaron, ni nada de la vaina. Yo estoy seguro que tu pareja, tu marido, donde trabaja y no sé, y tú llegas a, a saludarlo, a saludarlo, y ves que hay una vieja dejándole un postrecito, tú le formas el coge-coge. Mira, yo soy la persona más tóxica de la faz de la tierra. Vea, por eso te lo estoy, y el man simplemente le compra postrecito, a la venezolana, y más nada, para ayudarla. Él ya sabe que yo puedo cometer un delito cuando eso suceda, y puedo terminar en la cárcel, fácilmente. Ahora imagínate a la esposa de Silvestre Angón, que vea a su marido dándose un beso. No, sí, es probable, sí, sí, no, y eso es válido, sí, sabes, es válido, y puede ser, aunque eso fue, eso no fue ni cerca a mi renuncia, para nada, fue alejado, pero igual, no sé si existió esa conversación, no sé si existió algún inconveniente, algún problema, no sé si esta foto llegó a algún lado, o sea, no sé. Yo creo que sí, bueno, si alguien tuvo problemas, me imagino que tú que habías sido él. Claro, claro, o sea, yo no. Pero entonces, pero lo bacano aquí es que tú estás aclarando que tu renuncia, o sea, no fue por eso que tú saliste de la agrupación, fue una renuncia tuya. Sí, no, no, fue personal, y fue una decisión personal mucho tiempo antes, no te digo, desde entrar, desde antes de entrar. ¿Y no crees que te faltó más tiempo ahí, madurar tu carrera? No. De pronto, uno, dos, tres añitos, salías más madura, más empoderada. No, yo pienso, yo aprendo muy rápido de muchas cosas, entonces como que tomé las situaciones buenas, quizás las situaciones no tan buenas, para poder decir ya, o sea, sí, no necesito más tiempo, está comprobado que no. Ok. Y seguir en lo que yo estaba, en lo mío, en lo mío, pienso que fue como el tiempo suficiente, y, y como ya era algo que yo había dicho, es hasta este momento, me estoy pegando cachos conmigo misma, diciéndome una cosa que no hice, entonces, no. Oye, ven, ¿y cuál es ese momento que más atesoras ahí, en esa agrupación, durante un año, estuviste ahí, momento que más atesora, que tú recuerdes? Que lo tienes como para contigo, así como me dijiste, que en ese año fue suficiente para, para aprender de todo. Un momentico que atesores, que atesores. Bueno, eh, una bandera súper grande que había, había una bandera súper grande, rosada, como te dije que decía, escarlista de corazón, y eso a mí jamás se me va a borrar de la cabeza, porque se veía muchísimo, o sea, eh, la bandera la llevaba a Quique, que él sabe que siempre lo tengo en mi corazón, y ahí estaba él con su banderota, y mucha más gente, todo, era como un bultico allá rosado que había, en, en ese combo, y yo dije, joda, o sea, de verdad, sí estoy haciendo algo, algo, algo bueno, y, y siempre como que recibí ese apoyo de, de todos, o sea, de todos, de todo el silvestrismo, muchos, muchísimos, muchísimos, muchísimos quedaron conmigo, y, y apreciaron lo que yo hice, y después de haber salido, se dedicaron como a, dale, sigue, a repostear mis canciones, a repostear lo que estuviera haciendo, si subía un video, todos me lo reposteaban, hacían grupos de whatsapp, de apoyo, mandaban imágenes, o sea, siempre estuvieron como ahí, apoyándome, o sea, no, no quedas sola, como que dices, te quedamos nosotros, y dale, que puedes, y tienes con qué, y yo creo que eso fue como lo más, lo más grande, que me pasó. No, no hay videos, no hay fotografías de eso, de ese registro, de ese bultico. Yo debo tener, yo debo tener fotos. Me imagino, de la masión le tomaste una foto, un video. Sí, 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 de ese bultico de gente, hay, hay registro. De ese escarlismo del alma. Sí, total. ¿No crees tú que de pronto eso, bueno, es que ya me acabas de aclarar que fue una renuncia voluntaria, pero siendo, de pronto como uno pensaba, yo dije, pronto, ¿será que el tipo sintió salud de ella? Porque, como que está llamando la atención, no, no. Bueno, no sé, o sea, eso puede jugar un poquito con la cuestión del ego de cada quien, o sea, ya uno no sabe, de pronto uno no está metido en el corazón de otra persona, como para de pronto asimilar, no joda, ya estoy viendo como banderitas aquí de alguien que no soy yo. Sí, puede suceder. Puede suceder, claro. Puede suceder, puede suceder. Y no sé, quizás, tal vez. Quizás, tal vez, de pronto. Oye, Scarlett, bueno, hablando un poco más de lo actual, ¿qué se viene para ti ahorita como cantante, como artista? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando musicalmente? ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, musicalmente estamos trabajando en un DVD espectacular. divino, diferente a todos los DVDs que están acostumbrados a ver, de vallenato, la parranda, la gente bebiendo, la saludadera, la cosa. Algo, algo como más, más orgánico, pero más, más sentido, ¿sí? Que, que simplemente como si fuera un toque X que uno graba o algo así, que pienso que están haciendo como todo igual. Todos los DVDs están como iguales de todo lo que han lanzado mis colegas. No está mal, pero tampoco está mal hacer algo diferente a ver qué tal. Entonces, voy como a dar ese paso de diferencia a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Sería algo como más íntimo? ¿Las canciones? No, no es acústico. No. Es todo el grupo, pero sí va a tener como momentos de diferentes locaciones, diferentes puestas en escena, y lo más bacano de todo es que todo se haría en vivo. Entonces, la vaina viene bien interesante. O sea, tú vas a, de cada toque vas a coger un pedacito. No. Vas a ir a hacer el en vivo en cada lado y grabar. Vamos a hacer todo en una sola locación que tiene varias escenarios. Varios escenarios. Ah, varios escenarios. Ya venimos trabajando en todo, en toda la, el libreto, como quien dice, para que la vaina salga muy, muy top. O sea, va a quedar como si fueran videoclips, básicamente. Y bueno, será algo muy lindo que esperemos que a todos les encante. Y aparte, ya pasando el DVD, estamos ya en, en, en todo lo que es finalizar la preproducción de la nueva canción que voy a lanzar. Ya en mi cuarto sencillo, de la autoridad de Carlos Rueda. Es espectacular. Por ahí he puesto como unos pedacitos. A la gente le ha gustado bastante. ¿Te gustaría cantarnos las guitarritas? Ahorita. Si las uñas me lo permiten, sí. Ah, es que eso influye en las uñas? O sea, no puedes tocar con uñas. Depende, vamos a ver, yo creo que no, no están tan largas. Es posible que sí pueda tocar. Sí, sí. O aquí, así, raspa y pelado. Como quieras. La canción se viene espectacular. Vamos a hacer, esa es la idea. Sacar el DVD y más atrás la canción, no dejarla caer, como dicen por ahí. No, pero si quieres, de rapidez, pasa de la guitarra. Probemos aquí para verla, para ver si puedo, para ver si puedo. A ver si de repente nos hace un, dame el tono, dame el tono. Dame el tono. Y esta, la, 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 ahora, ahora, es que ve también que la guitarra esté afinada. Ojalá, no. ¿No qué? No, está afinada manito. Está como en una serenata que me tocó hace unos días y la guitarrita está más grave. Pero ven acá, es que cada quien como que afina la guitarra a su manera, porque cada artista que llega a la afina a su manera. Oye, no, mira que, bueno, no todo el mundo puede afinar la guitarra sin un afinador. O sea, es muy, es muy difícil. Es muy raro. Yo no doy. Yo puedo tener oído y tal, concha, le ponemos, esto está grave. Mientras vas afinando la guitarra te voy a hacer una pregunta. A ver si de pronto tú me respondes. Esto está gravísimo. Tú después que saliste de la agrupación de Silvestre Angón, ¿quedaste en contacto con él? O sea, chateaban, chatearon, ¿no? ¿Nunca hubo un contacto a través de chat? Para nada. ¿No? No, 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 de verdad. Fíjate, yo pensé que de pronto los músicos tenían acceso a él. No, yo nunca tuve el número de él, jamás. Y a través de las redes sociales nunca te he dicho, oye, Dayana Scarlett, mi reina, te veo bien, felicidad de lo que estás haciendo. No, y no sería nada malo, no sería, sería como interesante. Mucha gente a veces me ha escrito, a veces que yo monto como, como recordando algunas cosas o que me etiquetan en videos y vainas y los reposteo y cosas y me dicen, joda, sería bacano que el man en algún momento en un concierto en Barranquilla, no sé, te invitara, volvieran a cantar la canción, joda, cula, vaina bacana. Sí, pero... probablemente suceda también, eso puede ocurrir. Pues bacano, sería bacanísimo, voy pa' eso, no sé si te has escuchado. Pues bacano sería súper, súper chévere, porque es algo que marcó, marcó el vallenato, incluso muchas veces me he encontrado al compositor de esta canción, al maestro Aurelio Núñez y me he dicho, joda, tú sí me has hecho ganar plata. Bueno, ¿y cuál es la nueva? ¿Cuál es la nueva? La que nos dijiste que nos iba a cantar. ¿Cómo se llama? Ese besito. Uy, sonaron ese besito. Lo que pasa es que es sabrosonga. Dale, bueno. Ese besito fue el culpable de que yo andé hace toda hora de viajecito, de detallito en detallito. Ese besito fue el culpable de que yo andé hace toda hora de salidita en salidita, de detallito en detallito. Oye, vamos a ponerle un pedacito. ¿De la canción? Sí. Es que es rapidita, en guitarra es como complicado. Lo que pasa es que como es en YouTube es complicado ponerla. Eso no está en YouTube. Ah, eso no está en YouTube. Ah, bueno, entonces busquemos la forma de ponerla un ratico también. Oye, vamos a hacer, en el shopcito que vayamos a hacer de los videos, te voy a mandar el pedacito para que lo pongas ahí. Es muy bacana. Se viene diferente porque yo he venido haciendo cosas como muy lentas, de pronto muy, muy suaves, un vallenato como más romántico. Y con esto le quisimos apostar a ver qué se podría hacer con otros tipos de sonidos y otras cosas. Se viene bien intergaláctica por ahí. Esa canción es dedicada a un hombre. Bueno, yo no creo que Carlos Rueda se la haya hecho un hombre, hermanito, pero yo sí. Pero no, ahí le transformamos un par de cosas y la vaina quedó. Para que se escuchara como si se la cantara una mujer a un hombre. Exactamente. Sí, sí, ahí le cambiamos un par de cositas y realmente, realmente como esa fe y ese amor con el que él me entregó la canción lo he valorado mucho. La canción la vengo trabajando ya hace un tiempo. Tengo la canción hace un año. Tengo la canción hace un año, octubre, exactamente octubre del año pasado él me la entregó. Y bueno, yo pienso también que uno a veces quiere como mucha gente lo presiona a uno con la cuestión de grabo un CD, grabo un CD, no saben el trasfondo de las cosas. Que hay como si fuera soplaya, hace botella. Claro. Como si fuera soplaya, hace botella. Entonces, no ven el trasfondo de qué necesita uno para llegar a un compositor bueno, reconocido o qué necesita uno para conseguir un buen productor para poder lograr pagarle a los músicos que hacen partícipe de la canción para todo. o sea, lastimosamente esto no es como antes que, ven amigo, ven, yo te saludo y todo bien y eso va y ya, y aparte todo ahora está muy, los costos de muchas cosas han incrementado bastante y y se requiere de demasiado esfuerzo, de demasiado, demasiado esfuerzo y la gente se puede llenar la boca es que no graban de nuevo pero es que no tienen ni idea de todo lo que tiene que hacer cualquier persona para grabar, para poder sacar un tema, así sea. Yo he hecho tres y no te imaginas con los esfuerzos y luchados que han sido bastante, bastante pero bueno, ya va a salir la otra. ¿Y esa canción la pagaste o no la pagaste al compositor? Todavía se la debo, bonito, todo bien. Te lo digo porque hoy todo cuesta. Es mejor me vea que le debo a compadre. Hoy todo cuesta, ¿no? No, sí, claro, claro, claro. No, de hecho hay cosas que valen, que valen, que para mí valen más y por ejemplo fue la manera de cómo yo llegué a él y yo dije, yo voy a escribir al primero que me conteste. Yo cogí mi gente y yo dije, voy a escribir, voy a ver qué hago, voy a inventar, yo resuelvo como sea, pero voy a dar como el salto y el paso a ver con quién puedo contar y bueno, no me mandó solo una, me mandó como seis, cinco, no sé. Escogimos esta, pues fuera que yo dije, no jodas, me encanta porque sería algo diferente a lo que ya yo vengo haciendo y me la dio con mucho cariño y me dijo, cuando puedas me la pagas, como quieras, o sea, hazlo, trabájala, si a ti te suena bonito, toma una decisión, si realmente te gusta, te sientes cómoda, toma una decisión y ya, está lista, ya está lista, la canción está quedando, bueno, quedó, ya esa canción está, está demasiado espectacular y va a ser como una, una acople, una mano con, con lo que se va a hacer del DVD, el DVD viene bastante castizo, entonces la canción le va a dar como un giro un poquito o un, un cerrando ahí para que todo quede como, o sea, se puede trabajar, se puede hacer varias cosas, ok, ella no puede grabar solo, a la gente le gusta que yo les cante las yucas esas bien ruchas con la sueramenta, pero también le gusta que les cante romántico y, y tengo un público amplio gracias a Dios y siempre piden su, su brincaíte, su, 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 entonces ahí les va, ok, ok, bueno, y qué mensaje le dejas a todos tus fanáticos y detractores en este momento, déjales un mensaje, eh, bueno, realmente, amen la, amen a cada persona por lo que pueden entregarles a ustedes, son, uno debe respetar, eh, amar y valorar al público que lo sigue, saber uno realmente qué está sembrando en cada quien y ojalá puedan recoger de mí lo poco bueno que pueda, poco o mucho bueno que pueda tener, eh, de enseñanza, de lo que sea, con mis mensajes, con mis fotos, con mis videos, con, con cualquier cosa, siempre trato como de, de, de no sobresalirme de, de los protocolos, siempre manejando el respeto con todos y nada, las personas que aman la música, sigan en la música, la música es vida absoluta, plena, escuchen buena música, síganme, quiéranme, tengo mucha, mucho, demasiado, demasiado por, por, por darles, por entregarles, y siempre estoy como pendiente de, de, de lo que la gente quiere que yo le dé, de lo que la gente quiere, que, ¿por qué no haces esto? Siempre trato de tomar en cuenta un poquito, cada comentario que me hacen en videos, cada, cada cosa, le trato de sacarlo bueno, ya no peleo tanto por redes, he cambiado, he cambiado, antes peleaba demasiado, ya no, sí, eras peleonera, chispita, ahí, lo que te dijera, lo que pasa es que me buscan la lengua, entonces, ajá, para lenguas largas, y, y la gente es maliciosa, ¿sabes? Escribe como que, hey, ¿qué? Y, ay, te vas a dejar el chai, ay, ¿tú qué? O sea, vainas así como para sacar de la piedra uno, pero. Y lo lograban, uf, lo lograban, te buscaban y lo lograban, dabas la patica. me frustraban a un punto en que me ponía a llorar, y decía, pero, ¿por qué se meten conmigo? Déjenme en paz. Pero bueno, ahí se iba como, se iba como, dejaba yo como mi energía ahí fea, yo dije, voy a llegar a un punto en que ya no voy a responder más, y he aprendido a trabajar con eso, aunque me echen lengua, hasta en los videos donde me echan lengua, yo doy mi, ¿cómo dice uno? Una puteada de sentido. No, 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 trato de darle su, su respuesta contundente y, y cortante a, de pronto, algún comentario, alguna cosa. He aprendido mucho a valorar, a valorar los buenos comentarios, y me quedo con eso. Total. Entonces, Diana, ya yo, como decía el de bienvenido, hagan el bien y no miren aquí. Oye, Diana, ya yo he preguntado mucho, ahora Jameson responde, ¿tienes alguna pregunta que me quieras hacer? Una solita. Una sola. Desquítatela. ¿Qué desquítatela? Me voy a llevar a la guitarra, no me entiendo. Esa era mi pregunta. No, no. Este, bueno, sí, de pronto hay personas, hay personas, para los que, los que algunos productos han muerto, para los que algunos productos han muerto. Tú que estás en todo el, el tema de, de, de la, de la frándula, la música y todo esto. Para mucha gente, porque ya lo sé, y me lo han dicho, y me lo han escrito, mil veces. Me han dicho hasta obsoleta, a mí, a mí, a mí. Sí, me, me, me fue como, medio sorpresa, recibir tu invitación. Entonces, ¿a qué te llevó, invitarme? Ah, te jodí. Bueno, fíjate que yo no lo veo, yo no lo veo así como obsoleta. Yo simplemente considero que eres un artista, al igual que todas las que están siendo hoy en día visibles, como, eh, Karen, como, Ana del Castillo, como, eh, Curbelo. Eh, creo que tú eres una de esas, chicas que también está ahí, y que, tienes el talento, indudablemente, como, como todas ellas, y, y que pues te faltas como que el detonante, va a explotar musicalmente, pero el talento lo tienes. Entonces, yo creo que este podcast, eh, merece eso, como resaltar todos esos talentos, tanto de mujeres como de hombres, de lo bonito, y lo, lo, lo bonito de su arte, lo que hacen. Y la invitación vino es por más nada, consideramos que eres un talento, una mujer que tiene talento, y que merece pues exponer su talento a través de este medio, y que la gente también la conozca, el que no te conocía, de pronto las nuevas generaciones, que consume este tipo de contenido, sepan quién es Scarlett, Diana Scarlett. Diana Scarlett. Pero no, no considero que esté obsoleta para nada. Es que hay gente que habla mucho, habla muy feo, son, falta un detonante, a todos nos falta un detonante, o sea, cada quien tiene la vida en su cuarto de hora. Sí, entonces yo creo que hay momentos, hay que prepararse para la oportunidad. Así es. Hay que prepararse para la oportunidad, y creo que tú estás luchando por ello, llegará un momento. Por eso yo te preguntaba ahorita, que no crees tú que le faltó quedarte un tiempito más, para madurar en esa, en esa agrupación vellenata tan importante como es la de Silvestre Ango, y de pronto sí salir sola, con más fuerza, más madura, con más tiempo, sí, más reconocimiento. Mira que me ha pasado. Te hubiese sido más fácil para tu proyecto musical como solista. Y sabes que todo depende. Por eso yo, ese punto de vista. Eso fue en el 2015. Vamos a contar. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Han pasado ocho años, y hay mucha gente que me sigue diciendo, corista. O sea, ¿sabes lo difícil? Ok. ¿Qué ha sido? De quitarse ese estigma. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay lugares donde, o sea, incluso, aquí en Barranquilla, donde, mucha gente me conoce, es más, por ejemplo, yo le estaba diciendo a Paul, que yo todo el tiempo ando como una loca en sudadera, entonces, a veces estoy en X lado, como una loca, un moñón aquí, Scarlett, me regalaba una foto. Parezco un moco, por favor, no hagan eso. Pero yo ando siempre así, X, en chancleta, en tenis, con pelo. Sí. Yo mi comodidad no la cambio por absolutamente nada en el mundo. Entonces, yo digo, un toque aquí en Barranquilla, X, discoteca, reggae. Scarlett, más grande, el excorista de Silvestre, que el Scarlett. Digo, pero en serio, todavía llego a un punto de desconocer tanto, de pronto la gente, un nombre o algo, para necesitar ponerlo hasta más grande, de que no saben ni siquiera cómo me llamo. Sino que me dicen, ay, tú eres el excorista. Hola, me llamo Dayana, si quieres me puedes decir, o Scarlett, también me llamo, mi nombre es Dayana Scarlett. Entonces, son vallas con que dicen, ¿qué tal, donde yo hubiera durado tres años, no hubiera manera de quitarme eso, jamás, han pasado ocho años, y yo lo digo. Pero, pero, pero Dayana, lo dicen para bien. No, 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 sí, no está mal. Otra cosa es que digan, Dayana, es que ella pasó por la agrupación, pero fue pésima. Pero yo creo que lo dicen porque te admiran tu talento, y yo, pues, es mi punto de vista, vuelvo y te insisto, de pronto, tú hubieses salido dos, tres, cuatro años de la agrupación, salí un poco más madura, más reconocida, y siguiera siendo la excorista de Silvestre Angón, pero marica, tiene diez, cuatro canciones pegadas. Es que esa vieja le aprendió mucho a Silvestre, es que esa vieja tal, dijeran diez mil cosas, pero, obviamente, un buen apellido, es que no están dando un mal apellido. Así es. Es Silvestre Angón, o sea, me parece bien, pero, vuelvo y te digo, quizás, hubieses madurado más tu carrera, o sea, te hubiese sido más fácil hoy en día, cualquier canción, o cualquier, pero, pero no iban a dejar de decir la corista del mes, ahora, tú te ibas a encargar de borrar eso con tu talento, con tu show, con tu, tu crecimiento, eso iba a pasar, eso iba a borrarse, por tu crecimiento, creo yo acá. sí, sí, no, puede que sí, o puede que de pronto haya sucedido más lento, o de pronto, yo pienso que, todas las decisiones que uno toma en el transcurso del tiempo, tienen una consecuencia positiva o negativa, y yo digo, de pronto, sí, pudo haber necesitado otro tiempo más, para lograr algunas otras cosas, pero, pude haberme conformado con eso. ¿Te hubieses quedado ahí también? Porque hay mucha gente conformada. se queda ahí. Entonces, yo dije, no me quería conformar, quería lo mío, que lo siento, que, que, que es una buena representación, que lo podría hacer, que, luché por eso, y, y, y sigo luchando por eso, y todos los días me levanto, a veces me levanto, muy aburrida, eh, como todo el mundo, no todo el mundo se levanta todo el día, con eso. Sí, no todo el mundo es el que, no todo el mundo es el que sale a las redes sociales. No, no, cuando yo estoy en esos días, no monto nada. A mí no me van a ver y que, y después que, eh, trato de, trato de ser como lo más real posible en redes, y, y pienso que, que, que de pronto sí, puede haber faltado tiempo, pero yo, si fue el tiempo suficiente, de pronto hay algo, algo más, o de pronto hay un, marica, ya ríndete, o, no sé, es que pueden pasar tantas cosas, que uno dice, ¿se puede seguir? Sí, bacano. Si hay las maneras, si hay las, si hay cosas que ya vayan a sobrepasar límites para poder seguir, no lo veo, no lo veo necesario, eh, no sé, eh, de pronto han ocurrido cosas, eh, en, en el transcurrir de estos siete años y pico que, que estoy de solista, como contrataciones a cambio de otras cosas, cosas y vainas, y yo digo, pero, o sea, ¿en serio es para que me contraten? Tengo que, entonces, a veces eso me ha tenido como, sí quiero seguir, no quiero seguir, y he tenido full, o sea, he peleado conmigo misma, con mi cabeza, con Dios, ¿qué quieres conmigo? Eh, Dios, ¿de qué manera tienes un propósito musical conmigo? y ha sido difícil, pero, pero bueno, también ha sido como, yo creo que hay que quedarse con lo bueno y con lo malo, con lo bueno y con lo malo, en este caso, quédate con lo bueno de todo lo ocurrido, y tómalo como experiencia para lo que se viene, más nada, quédate con lo bonito, porque si no te vas a dar mala vida, y yo sí me doy mala vida, somatizo mucho, entonces, ajá, es complicado, pero nada, el amor, el amor que yo le tengo a la música, creo que va más allá de cualquier crítica, o cualquier oposición, o cualquier cosa, mientras pueda, y me sienta con ganas, y me sienta que lo puedo hacer bien, y que puedo ofrecer, eh, lo mejor que tengo musicalmente, lo seguiré haciendo, sí o sí, le guste o no, pues, de malas, jajajaja, qué bella, bueno Dayana, gracias por permitirnos este tiempo, aquí en los estudios de Jamie, Mison TV, en este podcast, que se llama Cuenta la Leyenda, hoy, contamos, una leyenda, Dayana Scarlett, es una artista barranquillera, canta muy bien, lo hace muy bien, nos ha permitido este tiempo, de conocer un poco más sobre su vida, eh, y bueno mi amor, deseándote lo mejor, gracias, que las rompas a futuro, que se den las cosas, que no muestres nalga, teta, y nada de esas cosas, o sea, es decir, si toca, toca, digo la loca, pero, no mentira, o sea, cada quien tiene en la vida, su angelito y su diablito, que le hable, haz esto, o haz esto, maneja esa situación, para con tu carrera, y que sea lo que Dios quiera, así es, gracias, bueno mi gente, muchas gracias, por permitirnos este tiempo también, aquí en Jamison TV, eh, bueno, compartan este contenido, denle like, suscríbanse, activen el coracencito, lo que haya que hacer hoy en día, en las redes sociales, háganlo, pero háganlo ya, ella es Dayana Scarlett, un aplauso para ella, gracias,